A ver, a ver, adivina quién ya va a prender la fiesta, quién trae lo nuevo. A ver, a ver, adivina quién ya va a prender la fiesta, quién trae lo nuevo. A ver, a ver, adivina quién va a prender la fiesta, quién trae lo nuevo. A ver, a ver, adivina quién va a prender la fiesta, quién trae lo nuevo. A ver, a ver, adivina quién va a prender la fiesta, quién trae lo nuevo. A ver, a ver, adivina quién va a prender la fiesta, quién trae lo nuevo. A ver, a ver, adivina quién va a prender la fiesta. A ver, a ver, adivina quién va a prender la fiesta. A ver, a ver, adivina quién va a prender la fiesta. A ver, adivina quién va a prender la fiesta.